Los terremotos es otro problema, es un problema que tiene que ver con la estructura del planeta interno y eso son muy difíciles de predecir. El cambio climático, hoy en día con satélites podemos ver, es decir, en unos días, más o menos, pero lo que está muy claro es que sí es un templo de lo que está haciendo la sociedad para afectar a la calidad de vida de gente de todo el mundo, porque hay problemas de ese tipo en Asia, en América y en prácticamente todos los continentes. Entonces eso ya está pasando y por eso es muy importante que la sociedad resuelva ese problema y sabemos que tiene que dejar de usar combustibles fósiles, no lo puede hacer de repente, porque es muy caro, pero sí hay toda una serie de recomendaciones de comercio. ¿No hay compromiso tampoco de todos los países y lo vimos recientemente con el caso de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es la gran excepción porque prácticamente todo el resto de los países del planeta se puso de acuerdo con el llamado. El acuerdo de París, Estados Unidos también estaba de acuerdo, pero no se sabía que iba a haber oposición del partido republicano que domina el Congreso y con todo lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos mismo, lo que está costando carísimo, pues esperemos que haya un cambio, pero todavía hay mucha resistencia puramente ideológica y resistencia de intereses de empresas que se van a ver afectadas, pero hay que aclarar que hay muchísimas otras empresas que sí están muy de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.